El balance que hago y lo que estoy viviendo, la verdad me da mucha felicidad, estoy muy contento porque poder estar en un gran club del ascenso es muy importante para mí, sumar experiencia y bueno, nada, lo que viví el año pasado fue muy lindo porque, bueno, pudimos mantener en un principio la categoría vivir eso como grupo fue un momento duro que lo pudimos sacar adelante entre todos y nada, después contento por poder sumar minutos en reserva, sumar experiencia, haber terminado el año bien, sin lesiones ni nada eso es algo muy bueno para mí ¿Has tenido la posibilidad desde tu posición, que es algo no muy habitual, compartir cómo se da esa situación y bueno, lo has hecho en varias ocasiones? Bueno, sí, más que nada en las pelotas paradas, los tiro libre en los córneres, o sea, intento ir a buscar el área rival y ganar ya sea de cabeza, de un rebote o algo, intento convertir desde esa vía ¿Tuviste la posibilidad en algún tiempo que hayas tenido libre de ver algún partido acá de la Liga Lovense, tanto de San Miguel como de Independiente? Sí, 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 a veces cuando puedo voy a ver, bueno, los clásicos los he visto, los últimos, voy a ver a Independiente tengo, bueno, a veces viajo con Leandro que está trabajando en Chicago, coordinamos y viajamos juntos así que bueno, tengo una gran amistad con el club y algunos ha llegado De lo poco que has podido ver, ¿qué impresión te llevás respecto del fin con el que vos jugabas acá en Monte? No, es bueno, que el club ha crecido, ha crecido muchísimo y bueno, la forma de jugar, Leandro siempre intenta jugar, ¿viste? es un chico que venimos hablando muchísimo, que ha estado en el fútbol de ascenso de afuera y de acá así que nada, me llevo la impresión de que los chicos siempre intentan jugar van para adelante, hay muchas ganas, mucho amor al club, así que eso es muy lindo que no se pierda el amor al club, está buenísimo Lo que yo comparto en el plantel es a Cristian Gómez jugador que tiene 44 años y sigue vigente la verdad que verlo entrenar a la par nuestra es increíble porque vos lo ves que haces pasada, físico, un rato de fútbol y él está para todo, está disponible es más, ahora viajó a Córdoba con el plantel el otro día tuvo unos minutos y bueno, quizás no concentra o no lo citan pero bueno, él con 44 años sigue predispuesto a todo y bueno, sí, tiene buena relación con todos los chicos habla y la verdad que es alguien que tiene una carrera muy importante imagínate, bueno, él salió MVP, que es el jugador más valorado de la MLS cuando es la primera vez que se dio ese premio así que, bueno, y tenerlo todavía con 44 años imagínate, yo, para mí es como mi papá por ejemplo es como que entrego a mi viejo porque tiene arriba de 40 y sigue intento hacer objetivos cada 6 meses porque bueno, todo va, cada 6 meses digamos se cierra un ciclo y nada, el objetivo es seguir sumando minutos poder ganar un lugar sé que está difícil porque somos muchos en un plantel un grupo muy numeroso, casi arriba de 30 jugadores pero bueno, lo bueno es que nos da el minuto en reserva me sirve y para no perder ritmo y después nada, estar a disposición siempre del entrenador poder dar pelea y eso es más que nada lo que... y después seguir creciendo en lo personal un mensaje para aquellos chicos que, bueno están en edad de poder, bueno, formarse desde lo futbolístico y tal vez tener la posibilidad de probarse en algún club ¿cuál es el mensaje para todos ellos? bueno, nada, que si tienen posibilidades de ir que no lo duden porque es algo muy lindo poder dedicarse al fútbol y que bueno, después si se están dedicando o no y las cosas no salen bien o como ellos quieren que no se rindan que no renuncien a algo tan lindo porque en algún momento capaz impensado o que no podías creer estás tocado por la varita y bueno, te surge la oportunidad de algo mejor o te mira alguien que no sabes quién es y te dice vení así que nada, que no renuncien que siempre le metan para adelante que aunque las cosas no salgan como ellos quieren en algún momento van a salir con esfuerzo todo sale y nada, que sigan para adelante que esto es muy lindo es muy lindo poder dedicarse y después una vez que estás hay que laburar para mantenerse que nada viene solo todo es trabajo